El Día del Pitufo 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 ¡El Huevo! ¡El Huevo se está escapando! ¡Ay, cielo, cielo! ¡No encuentro huevos por ninguna parte! Pero Papá Pitufo dice que no podemos hacer un Pitufi Pastel sin huevos Tiene que haber huevos por aquí Papá Pitufo dice que... ¡Ah! ¿Qué es eso? Seguramente debe ser un... ¡Un Huevo! ¡Vaya, qué huevo! Podemos hacer el Pastel más Pitufi fabuloso con este huevo ¡Odio los huevos! ¿Dónde está mi huevo? ¡Gigantón quiere su huevo! ¡Es Gigantón! ¡Es Gigantón! ¡Es tan gigantoso y tan tenebroso! ¡Rápido, por aquí! ¡Gigantón, querer su huevo! ¡Querer su huevo! ¡Ay, pobre de mí! ¡Gigantón viene para acá! ¡Ay, Gigantón tiene hambre! ¡Querer su huevo! ¡Ya se fue! ¡Vamos a... ¡Azrael! ¡Gárgamele! ¡Gárgamele! ¡Ese huevo debe estar por aquí en alguna parte, Azrael! ¡Azrael! ¿Dónde está el huevo de Gigantón? ¡Quiero mi huevo! ¡Vámonos de aquí, Azrael! ¿Ya se fueron? Sí, vamos a llevarnos el huevo a la aldea. ¡Ay, temo que ese horripilante Gárgamele y el Grandulón van a volver! ¡Ay, Tocopitufi madera! ¡Quisiera que estuviéramos ahora en la aldea! ¡Ey! ¿De dónde llegaron ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? Sí, ¿cómo llegamos aquí? Ya están... ¡Ay, chispas! ¿Dónde encontraron ese huevo? No lo sé. Venía rodando por la colina y... ¡Papapitufo! ¡Vamos a la colina! ¡Tienes que hacer un pastel! Traigan una cuchara. Aquí tienes, Papapitufo. ¡Mmm! Es un huevo muy duro. ¿Qué clase de huevo será? Déjame romperlo, Papapitufo. O rompo el huevo o soy una pitufa y salchicha. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Soy salchicha! ¡Soy salchicha! Bien, 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 bien. Dijo una cosa, golpeó el huevo y... ¡Eso, güey! ¡Este huevo es mágico! ¡Ah, es un huevo mágico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, ay, ay! ¡No, ay, ay! ¡No, ay, 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 ay! ¡Yo, ay,itta, ay! ¡Yo, ay, ay, ay! ¡Yo quiero ser rico! ¡Ah! ¡Quiero ser rosa y con flores azules! ¡Ah! ¡Yo quiero un gran barril de salsa parrilla! ¡Quiero ser el mejor trompetista del mundo! ¡Quiero ser igual a Papá Pitufo! ¡Yo también quiero ser Papá Pitufo! ¡Yo quiero ser Papá Pitufo! ¡Soy más listo que todos! ¡Pitufo y caracoles! ¡Tengo que ponerle fin a todo esto! ¡No se vale! ¡Yo pedí ser Papá Pitufo antes que ustedes! ¡No! ¡Ya las hay! ¡Yo soy el más listo! ¡Yo debo ser el Papá Pitufo! ¡Pero qué es esto! ¡Si ustedes son, entonces yo soy un simio! ¡Me toca a mí, perezoso! ¡No es verdad! ¡Eres un Pitufo con cara de brujo! ¡Ay, no! ¡Mi hermosa cara! ¡La arruinaste! ¡La arruinaste! ¡Eres un Pitufo con orejas largas, cola de mono y pelos por todas partes! ¡Vaya problema que tenemos! ¡Ese huevo mágico está convirtiendo a mis Pitufos en monstruos y ninguno me quiere escuchar! ¡Tengo que deshacerme de él antes de que nos convierta a todos en monos! ¡Vamos a esconder el huevo y tomaremos turnos haciendo deseos! ¡Lo guardaremos para nosotros, nada más! ¡Ya no está! ¡Pero hay otra forma de arreglar esto! ¡Hola, Papá Pitufo! ¡Y otro Papá Pitufo! ¡Y otro más Papá Pitufo! ¡Pero qué estás haciendo ahí, tontín! ¡Eres el torpe más grande de todo el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me está pasando? ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Eva! ¿Qué me está pasando, Pitufina? ¿Por qué te hiciste tan pequeñita? ¡Papá Pitufo! ¡Ay, ay! ¿Qué me está pasando, Pitufo? ¡Ay, diotó, diotó! Tiene que estar en alguna parte... ¡Papá Pitufo! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Tú no eres Papá Pitufo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡A Papá Pitufo no le gusta que nadie entre aquí! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Huevo de gigantón! Y Gantón estar feliz ahora. Pitufo es traerme huevo. Bájate ahí, mono tonto. Papá Pitufo, volverá en cualquier momento. Y un poco de silencio de ti, no sé. Ya verás cuando papá Pitufo lo averigüe. Ay, papá Pitufo. Papá Pitufo, yo pensé que... Rápido Pitufina, tenemos que encontrar el huevo mágico antes de que Pitufe más problemas. Ese huevo debe estar por aquí en alguna parte. Ay, no importa, Israel, ya lo encontré. No, hola, papá Pitufo. Hola, papá Pitufo. Pitufe india, ¿verdad, papá Pitufo? ¿En dónde está el huevo mágico? El huevo mágico está por acá, papá Pitufo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Azrael, mi huevo mágico, por fin! Ahora podré acabar con esos asquerosos suspiritos de una vez por todas. ¿Qué pediremos primero, Azrael? ¿Qué te parece Pitufos en un platón? ¿Y queremos dos Pitufos en platón? ¿Pero qué es esto? Pedí Pitufos, no estos horripilantes y abominables yácalas. ¿Quién es abominable? ¿Quién es yácala? Huevo mágico, quiero un lindo y rebordete. No, 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 no. Quiero al más grande y rebordete, Pitufo de todos. ¿Qué te parece Pitufos? ¿Podrías no de estos Pitufos decirme qué está pasando? ¡Ay, corre a salvarte, Azrael! Caracolitos, papá Pitufo, no quisiera. No Pitufo eres una sola palabra, tontín. Huevo mágico, quiero que todo sea como era antes. Y ahora, después de todo lo que he visto hoy, solo queda otro deseo mágico que pedir. ¿Qué es Pitufos? Otro deseo mágico. Ya que todos han sido tan envidiosos y tontos y dispitufinos con sus deseos, quiero que este huevo mágico desaparezca para nunca volver a aparecer. Bien, me alegro de que esto haya terminado. Pastel o no pastel ha sido un Pitufiría que no olvidaremos. ¡Eh, miren lo que encontré! Está muy Pitufiriendo, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Yo soy primero y yo quiero. ¡Ay, los engañé, ¿verdad? No, 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 no.